Música Hoy vamos a trabajar con cocientes de expresiones irracionales. Vamos a ver tres ejemplos para que puedan después desenvolverse con distintos ejercicios. Este es el primer ejemplo. Si ustedes observan, dice límite cuando x tiende a 2. Tenemos como numerador, fijense ahí, números irracionales. Tenemos radicales. Lo que vamos a hacer, y si ustedes se fijan, cuando aplicamos límite vamos a tener raíz de 2 menos raíz de 2 es 0. 2 menos 2 es 0. Tenemos una indeterminación. Entonces, para eliminar esa indeterminación y este límite de ser indeterminado pase a ser determinado, lo que vamos a hacer es multiplicar tanto al numerador como al denominador por su conjugado. Si acá tenemos resta, el conjugado será la suma. Entonces colocamos, lo vamos a hacer con color raíz de x más raíz de 2. Tanto al numerador como al denominador. Eso es para que no se me altere el resultado del límite. ¿Qué pasa si yo simplifico todo esto? Me va a quedar 1. O sea que no me afecta. Por eso multiplico tanto al numerador como al denominador. Bien. Ahora vamos a realizar lo que nos queda acá. Fíjense ustedes. Tenemos acá un producto. Tenemos diferencia y tenemos suma. Si recuerdan, la diferencia de cuadrados, y si ustedes tienen una diferencia de cuadrados, ¿a qué es igual esto? Es igual al producto de la suma de sus bases por la diferencia de sus bases. En este caso nosotros tenemos esto, ¿sí? Tenemos esto en este caso. Vamos a aplicar, ahora lo vamos a hacer al revés, porque es una igualdad. En esta igualdad es un ir y vuelta, ¿sí? Acá tenemos suma, tenemos diferencia, son iguales, si ustedes se fijan, son iguales. Entonces lo vamos a expresar como diferencia de cuadrados. Así vamos a expresar lo que tenemos en el numerador. Veamos. Vamos a copiar. Vamos a colocar. Raíz cuadrada de x elevado al cuadrado, menos la raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado. Estamos aplicando lo que es la diferencia de cuadrados, solo que al revés. Venimos para este lado ahora. En el denominador copiamos lo que nos queda. X menos 2 por la raíz cuadrada de x más la raíz cuadrada de 2. Si ustedes se fijan, yo puedo simplificar la raíz cuadrada con el exponente al cuadrado. Simplificamos. Simplificamos. ¿Y qué es lo que les ha quedado? Límite cuando x tiende a 2. En el numerador tenemos x menos 2. Y en el denominador me ha quedado x menos 2 por raíz de x más raíz de 2. Si ustedes observan, acá podemos simplificar, porque tenemos en el numerador x menos 2 y en el denominador x menos 2. Son iguales. Simplificamos. Y lo que me va a quedar es, vamos a copiar el límite cuando x tiende a 2, igual. Bueno, perdón. En el numerador me queda 1 y en el denominador me va a quedar raíz cuadrada de x más raíz cuadrada de 2. Si aplicamos límite, vamos a reemplazar. Vamos a escribir 1. En vez de escribir x, escribo el valor de x a lo que tiende a x más la raíz cuadrada de 2. Si resolvemos esto, fíjense, acá tenemos sumas de radicales semejantes. Lo que vamos a sumar son los coeficientes. 1 raíz cuadrada de 2 más 1 raíz cuadrada de 2. Si no tengo a nada delante, se supone que tenemos el 1. Entonces, 1 más 1, 2. Y colocamos la raíz cuadrada de 2. Ahí puede quedar el ejercicio. Hasta ahí podemos decir que está completo. ¿Sí? Pero, como ustedes ya conocen la racionalización, ahora podríamos racionalizar. ¿Sí? Entonces, vamos a multiplicar por la raíz cuadrada de 2 sobre la raíz cuadrada de 2. Esto ya es racionalización. Entonces, me queda raíz cuadrada de 2 en el numerador porque 1 por raíz cuadrada de 2. Acá me va a quedar 2 por la raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado, porque tenemos 2 veces, ¿no es así? Y vamos a simplificar el radical con el exponente. Entonces, mi resultado final va a ser raíz cuadrada de 2 sobre... Acá me quedó 2. 2 por 2, 4. Y esto es el resultado ya racionalizado. Este podríamos decir que es el resultado previo sin racionalizar y este es ya racionalizado. Gracias. Gracias.